Más cositas que quiero comentar porque no solo están pasando cosas en España, que sí, están pasando muchas cosas, casi ninguna buena en internacional, también tenemos alguna noticia que quiero comentar, como por ejemplo, China impulsa, ojo, una nueva cultura de matrimonio y maternidad para lograr tres hijos por hogar. Sí, habéis oído bien. Nueva cultura de matrimonio y maternidad para lograr tres hijos por hogar. Pekín, cuentan en el país en internacional, afronta una crisis de natalidad y fertilidad mediante tácticas que van de celebrar bodas colectivas a las llamadas telefónicas para animar a las parejas a procrear. Mira, esto a Valos no le hace falta, ¿no? Te llaman y te dicen, venga máquina, venga máquina, folla pero sin condón, ¿eh? Hostia, ¿cómo serán esas llamadas? ¿Cómo serán esas llamadas? Me llama muchísimo la atención, ¿eh? Muchísimo la atención esto, ¿eh? ¿Cómo que te llaman y te ponen cachondo por teléfono para ver si así? Llama y dicen, ¿no te apetece un bebesito? ¿No te apetece que te preocupe el desahucio ya no solo por ti, sino por tener que mantener tres niños? ¿No es suficiente con echar 12 horas al día en el trabajo, verdad? ¿No te apetece limpiar cacas cuando llegues? Y así, así es, así es. Yo me gustaría tener una línea para llamar a la gente a no tener hijos. Me gustaría, por favor, si alguna vez se hace esto, se necesita, yo estoy disponible, estoy disponible para ir llamando uno por uno a la gente y decirles las bondades de no ser madre. De verdad, ¿eh? Estoy muy dispuesta, muy dispuesta a ello. O sea, es que mi mayor, o sea, ahora mismo mi mayor miedo es que me obliguen a quedarme embarazada. Creo que sería una de mis mayores pesadillas, lo siento mucho, pero o sea, sí, o sea, yo es una cosa que me da muchísimo pánico. Muchísimo pánico, o sea, literalmente yo he tenido pesadillas de quedarme embarazada. O sea, yo lo paso mal. Yo no, soy una persona que no está hecha para eso. Hay gente que sí, hay gente que... Hay gente que está hecha para otras cosas. Decís por aquí, de ser así, la ley de superpoblación ha dado sus frutos. Claro, claro, leemos la noticia y cómo ha llegado hasta aquí. China lo cuentan Guillermo Abril e Inma Bonet. En el país, en el corazón del parque, dicen que discurre junto al río, se ha colocado una escultura de propaganda. Promociona lo que las autoridades chinas llaman nueva cultura del matrimonio y maternidad. Muestra las siluetas a tamaño real de un padre, una madre y sus tres hijos cogidos de la mano. Tres, ¿eh? Aquí la veis, muy bonita la estatua. Muy bonita. Está bien tener tres porque así, si uno se muere y otro se te sale yonki, que la sociedad en la que estamos es lo más probable, pues que tengas uno bueno por lo menos. Mis hermanos y yo somos tres también, y yo tengo la teoría de que es por eso. Como que tienes tres para tener más posibilidades de éxito. Esa es mi teoría, porque si tienes uno y le pasa algo, vaya movida. Si he invertido hay mucho capital, como para quedarte sin absolutamente nada. Como os digo, dicen aquí en la noticia del país, este es el objetivo oficial declarado. Tres hijos por hogar. La República Popular sufre por primera vez desde las hambrunas de los años 60 una caída de la población. Se enfrenta a una bajísima tasa de fertilidad y ahora quiere que sus ciudadanos comiencen de nuevo a procrear. Las tácticas van desde celebrar bodas colectivas, que mira, me parece bien, porque yo ojalá hubiera juntado todas las bodas que he tenido este año y solo tener que haberme preocupado por una fecha. Yo creo que esto sí que lo podríamos adoptar en España. Ah, como digo, las llamadas telefónicas para animar a las parejas a que se metan en faena. Millún, este distrito de medio millón de habitantes, ubicado al noreste de Pekín, es una zona piloto designada por el gobierno para implantar el nuevo dogma. El parque forma parte del programa. La escultura y los numerosos paneles que jalonan el paseo con dudas frecuentes sobre la infancia, como prevenir la miopía o lavarse los dientes, están destinados a que el público en general pueda aceptar la nueva cultura matrimonial y de procreación en su vida cotidiana y de forma sutil. Le llaman sutil a una estatua de dos metros. En fin, conozco formas más sutiles, como que tu madre te pregunte la cena de Navidad por octava vez ese año para cuando los niños. El distrito, como decimos, ha puesto además a punto un equipo de casi 500 personas dedicadas a la propaganda de la nueva cultura del matrimonio. Y el texto asegura que el 54% de las familias elegibles recibieron en más de seis ocasiones la promoción de nuevos conceptos culturales sobre el matrimonio y la maternidad y orientación científica sobre la crianza de los hijos. Estas células de promoción de la nueva cultura no son nada del otro mundo. Una de ellas, visitada por este periódico, consistía en un equipo de tres mujeres que atienden y realizan llamadas desde una pequeña oficina ubicada en la quinta planta de uno de los centros locales del Partido Comunista dedicado a los servicios comunitarios. La entrada del edificio está presidida por el conocido eslogan de Mao Zedong Servir al pueblo. Servir, coño, va a ser que servir para parir a tres, la verdad. Si el gobierno no lo fomenta, dicen, en 20 o 30 años habrá mucha menos población y muchas carencias. Falta de trabajadores, casas vacías, pero por la presión de la vida estos días hay muchos que ni siquiera quieren tener un hijo. Y entonces, en vez de invertir todo ese tiempo y todo ese dinero en mejorar las condiciones de la gente, como el PSOE, lo que hacen es invertir en decirte que tengas más niños para que tú tengas más problemas. Porque, evidentemente, si tener un hijo o una hija no va acompañado de una estabilidad en la vivienda o de una estabilidad económica, pues no es una gran noticia. Es más bien una carga más. Por aquí decís, orientación científica sobre maternidad. Es que, es que me, o sea, de verdad, qué horror. Decís también por aquí, la mía diciendo que cómo le hago de canguro de mi sobrina, pues que ya he hecho prácticas de mamá. Claro, es todo muy sutil. De hecho, no hay mejor solución para poner fin a la maternidad que que te toque hacer habitualmente de cuida sobrinos. Ahí es cuando dices, yo con esto tengo suficiente. O sea, hasta aquí a lo mejor me lo podía plantear, pero yo ya he pasado como por la experiencia. O sea, es como, ya tengo experiencia, ya sé lo que es, para un rato guay y no necesito, no necesito tener los míos propios. O sea, ya esperaré a que se enfaden con su madre y aparezca un día en mi casa, ¿no? Que es lo que suele ocurrir. Entonces, como os digo, en la noticia dicen por aquí que Pekín, como apuntabais al principio, abandonó la política del hijo único en 2016 después de tres décadas y media de control extremo de población que ha marcado profundamente el país. La China de hoy es un reino de hijos únicos, pero además ha dejado huellas trágicas, especialmente en las mujeres, debido a los abortos selectivos y al abandono de recién nacidas. El anuncio de la política de los dos hijos fue recibido en China con entusiasmo y esperanza, según cuenta la antropóloga Susan Greenhalgh, catedrática emérita de Sociedad China en el Centro Fairbank de Estudios Chinos de la Universidad de Harvard. En un artículo reciente, parecía la señal de que el gobierno había escuchado las demandas de la población y abierto el círculo de la libertad tras un largo invierno de descontento reproductivo. Ahora lo llaman así, descontento reproductivo. El anuncio en 2021 de la política de tres hijos supuso un duro golpe porque ahora estaba claro que en lugar de que los ciudadanos tuvieran voz en sus propios asuntos, la gente era mero objeto pasivo de control por parte de un gobierno autoritario preocupado únicamente por las cifras agregadas. La aplicación de la política está prevista por etapas y el gobierno ha declarado que las Fuerzas Armadas tomen la iniciativa. Pekín ha aprobado medidas que instan a que los militares se casen y tengan hijos a edades adecuadas y considerando la posibilidad de tener tres, según recogió el año pasado el Diario del Pueblo, el órgano de propaganda del Partido Comunista, que ocurrirá cuando el Estado extienda la aplicación de la ley más allá de las Fuerzas Armadas a sectores de la sociedad en los que la política es profundamente impopular. Se pregunta la cita de la antropóloga cómo responderán las feministas chinas y otros jóvenes que buscan la libertad cuando las presiones sobre ellos empiecen a crecer. Algo parecido a lo que, acordaos, estábamos comentando aquí hace unas semanas de un movimiento de mujeres en Corea del Sur que estaba poniendo en jaque al Estado de Corea del Sur porque se habían negado a tener relaciones con hombres y a parir como método para no sufrir violencia. Entiéndase que en Corea del Sur hay un grado de violencia muy grande y muy apoyado también y sustentado en el Estado porque los agresores gozan de una tremenda impunidad, hay muchísima violencia machista, hay muchísimas agresiones sexuales y violencias intramatrimoniales. Y ha habido un grupo cada vez más numeroso de mujeres que se ha puesto en contra de parir, en contra de reproducirse y ha puesto en jaque al sistema que ahora incluso se estaba planteando también obligar a las mujeres a parir porque ya sabéis que nuestra libertad, como os digo, es la única que nunca está garantizada. Así que seguiremos muy atentamente lo que ocurra también en China. Por aquí decís, la evolución está clara, con semen congelado no necesitarían hombres. Y decís también por aquí, me niego a parir esclavos para este maldito sistema que es otra de las razones, ¿no? O sea, a mí me parece muy bien la gente que quiera tener hijos y oye, me parece admirable porque la verdad es que tienes que renunciar a un montón de cosas por tenerlos y te tiene que compensar y tienes que... O sea, creo que antes había muchas mujeres que lo tenían por inercia, no tanto porque quisieran, sino porque se les obligaba como sociedad a tenerlo. Creo que ahora hay muchas más mujeres que huyen de eso y que asienten estoicas a que les digan 20 veces que para cuándo los hijos, pero que les da igual porque saben que es un puto engaño y no quieren tener esa responsabilidad, no les apetece tener niños o no quieren traer niños a este mundo que, como os decía, es una de las razones que también se esgrimen entre las razones por las cuales no tener hijos. La primera sigue siendo, hay que decirlo, la económica, que es algo a lo que nunca pone solución. O sea, como decimos aquí, como en el caso de China, antes te obligan a parir tres hijos que darte una casa. Esto es algo que sigue ocurriendo. Ehm...